Música Todas las vacunas son importantes, pero en épocas de invierno es indispensable vacunarse contra la influencia y neumococo, para evitar un riesgo mayor, sobre todo en los adultos mayores o personas vulnerables. Así lo recomienda la licenciada Ana María Claudia Marchena, responsable de gestión de territorio del Centro de Salud de Chocope. Deben concientizarse de que deben vacunarse, porque las neumonías, sobre todo en los adultos mayores, es motivo de hospitalización, de poner oxígeno, puede agravarse. Las personas con diabetes también, entonces la influencia de igual manera en los niños, es importante vacunarlos porque ellos al enfermarse hay un retraso, el niño con fiebre, con malestar, no se alimenta bien. Entonces, ahí retrasamos también la alimentación, el crecimiento, el desarrollo del niño. Es por eso que debe estar protegido, no solamente el pequeño, sino toda la familia, porque como le digo, es transmisión, es vía contagio, por estornudos, al toser, al hablar. Si la familia no se protege, va a contagiar al niño. Esto también se da en los jardines muchas veces, pues no, se contagian, se contagian, son virales, son virus. En las jornadas de pago para los beneficiarios de pensión 65, es habitual que se opte por también ir a vacunar en estas fechas. Sí, nosotros tratamos de aprovechar las oportunidades donde hay segregación de personas, sobre todo los que le mencionaba, de riesgo. Cuando ellos tienen una reunión en principio o por pensión 65, también nosotros vamos para poder colocarles. Por otro lado, la licenciada Ana Claudia informó que se está cumpliendo con las campañas de vacunación tanto en el consultorio del Centro de Salud, como también realizándose la campaña de vacunación mediante un barrido zonal, yendo a los domicilios, casa por casa en Chocope y en todos los anexos. Sí, todas las vacunas son importantes, pero especialmente en la época de invierno, que es donde estamos más propensos por el clima, a resfriarnos, a contraer neumonías, también es que estamos vacunando, debido a que hay mayor contagio, pues no, las personas viajan, por ejemplo, con ventanas cerradas, hay poca ventilación, eso contribuye a que los virus estén encapsulados y nos enfermemos. Entonces estamos vacunando la influenza, que es una vez al año, una vez cada año. Todos los años esta vacuna cambia, les sepas, es por eso importante, de que si el año pasado se han vacunado, este año se vuelvan a vacunar. La neumococo también se está colocando, pero a personas con comorbilidad. Adultos mayores, de 60 años a más, y personas con diabetes, hipertensión, obesidad, gestantes, también es importante que ellos se vacunen. Entonces nosotros atendemos acá inmunizaciones desde las 7 y media hasta las 7 y media, son 12 horas que tenemos la atención, pero también se está saliendo a extramural, brigadas para poder proteger a toda la población. Se está saliendo acá en Chocope Urbano y también en las partes de Anexos, Cariadas, Intúcomo, Coyope, siempre se está comunicando, a través de nuestros aliados que son las agentes comunitarias, se les difunde a ellas para que ellas también puedan difundir en sus sectores. Sí, de acuerdo a la disposición de vacunas también a la cantidad que nos están enviando, priorizamos a la población de riesgo, que son los adultos mayores, los niños, las gestantes, y cuando ya tenemos mayor cantidad, bueno, para todos. Bien, licenciada Claudia, ¿cómo hacen el seguimiento ustedes de los pacientes para ver, obviamente, checar el tema del control, si les falta y si no? Convérsenos un poco. Lo que nosotros realizamos es la verificación a través del sistema de historias clínicas electrónicas, que es un aplicativo vía virtual con el número del DNI. Con el número del DNI, al ingresarlo, salen todas las vacunas que se ha colocado, todo el historial, y ahí podemos verificar si es que hay alguna que les esté faltando. El registro se hace allí también, se vacuna y se ingresa. Toda vacuna está contabilizada, tiene que estar ingresada en el sistema. Finalmente, envió un mensaje a los pobladores del distrito a no tener miedo y preocuparse por su salud, cumpliendo con la vacunación al año, ya que el costo-beneficio finalmente es favorable y se puede evitar mayores consecuencias. Que se preocupen por su salud, que se vacunen, que no son vacunas que les son dañinas, es para prevenir, para proteger. A veces hay mucho temor por las reacciones adversas. Toda vacuna puede generar una reacción, pero estas son unas, y la reacción es más común, es dolor en la zona de inyección, en el hombro, puede ser a veces fiebre, pero hay muy, muy pocos casos. O sea, el costo-beneficio es favorable.